Uy, sabrosa la vida, ellos echados acá viendo películas como Reyes Pues es semana de receso Ay, chito mamá Ay no mamita, ningún chito, yo puedo hablar lo que se me dé la gana, ¿qué tal? ¿Por qué no cogen una escoba y arreglan acá más bien? ¿Y es que no les dejaron tareas? Mamá no nos va a dejar ver la película, al infinito ¡Conecto ese televisor! Los he de ver haciendo tareas a última hora Mañana las haciendo Sí Mira esta casa, está hecha un muladar y ellos encima ahí sin hacer nada Mamá ¿Y las tareas? ¿Fue que ya las hicieron? Uno primero hace lo que le toca y luego sí se echa a descansar ¡Cito mamá! ¡Ningún chito mamita, ningún chito! Los he de ver haciendo tareas a última hora Oiga, ¿y ustedes? A ver mamá, mire, espere Sí, yo más bien Pero los he de ver ¡Mire, mire! Ahí es donde dice Hasta la vista, baby Ay, qué juicio, ¿no? Ahí se están afanados, ¿sí ven? ¿Tiene sueño mamita? Sí Hágan de cuenta que están viendo una película Que si estaban con los ojos cuadrados y la otra Ay, chito mamá Ay, yo sí tengo un sueño que me voy a desacostar ya A meterme con este frío entre las cobijas Sabroso, me voy a ver una pelicolita Así que ahí los dejo Hasta mañana O más bien Hasta la vista, baby Ay, esta cama está calientica, sabrosa Bueno, aquí entonces les dejo las redes de Jonathan Clay Y el botón para que se suscriban Like a la página si les gustó el video Y compartan Chao Dejen la chilladera Pónganse a su artorio Ya Mira